... Uno de los sectores más castigados por la pandemia, el del ocio nocturno, ha salido a la calle. Piden el mismo trato que le dan al resto de negocios hosteleros para poder sobrevivir. Nos habían cortado el horario hasta las 10, con lo cual hay mucha gente que cogió y decidió hacer medio ERTE, digamos a media jornada, luego nos cierran, con lo cual otra vez hay que solicitar ERTE completo. Luego los ERTE no llegan, tardan muchísimo en cobrar, los trabajadores están todos fastidiados porque dicen los pagos sí que nos llegan pero los ingresos no. Si su DNI está a punto de caducar no va a tener problema para renovarlo. La Policía Nacional amplía las oficinas de expedición, en este caso amplían su horario de atención en las comisarías de la Policía Nacional para evitar las saturaciones y las largas listas de espera del anterior confinamiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y otra noticia del día nos lleva hasta el Teatro Lope de Vega porque el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy su compra. Óscar Villarroel, muy buenas tardes. ¿Han decidido ya cuál va a ser su uso? Buenas tardes. Será un uso cultural pero no se ha definido concretamente cuál dentro de todo el abanico que permite ese uso cultural. Hoy el alcalde de Valladolid ha dicho que es un día histórico para la ciudad porque el patrimonio municipal va a recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Este es un teatro que lleva mucho tiempo abandonado, en un espacio central de la ciudad, con un valor patrimonial muy importante y que hoy se da el primer paso para su recuperación, para su rehabilitación y para su puesta de nuevo en funcionamiento y en valor para la ciudad de Valladolid. Y hoy veremos cómo se está desarrollando el concurso mundial de tapas con los chefs participantes en sus países de origen y con cocineros vallisoletanos hermanados elaborando sus creaciones. Su frío del Atlético Valladolid lo vimos aquí en la 8. Hola Eduardo, pero finalmente, ¿cómo otra victoria? Hola Laura, pues sí, un partido bien extraño en el que hubo constantes alternativas y en el que el Cisne de Pontevedra estuvo a punto de darle un susto en la recta final al conjunto vallisoletano. Finalmente, triunfo del equipo ayer dirigido por Óscar Ollero, que ahora afronta un derbi el próximo fin de semana ante el balomano Villa de Aranda, que llega tras ser derrotado en el Palau Glaugrano. Llevamos ya mucho tiempo sin ver el sol, Beatriz. ¿Seguiremos así, con esta niebla? Pues está previsto, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que esta tarde ya tengamos intervalos de nubes y claros, que veamos algo más el sol y desaparezca esta niebla densa, aunque de momento, si miramos por la ventana, todavía vemos esa niebla espesa, aún no ha levantado, esperemos que lo haga, como decimos, de cara a esta tarde. Por cierto, otra vez, mañana por la mañana, amaneceremos con brumas y bancos de niebla. La vacuna de Pfizer y BioNTech coge velocidad. La Agencia Europea del Medicamento estaría dispuesta a dar una autorización extraordinaria para que pueda distribuir la vacuna de manera inmediata en cuanto se confirmen sus buenos resultados. Mientras tanto, los datos que nos deja la pandemia en la provincia de Valladolid siguen siendo elevados 569 nuevos positivos en nuestra provincia en las últimas 24 horas. Los establecimientos de ocio nocturno están al límite. Se sienten abandonados y piden que se les trate como al resto del sector hostelero. Hoy se han concentrado frente a la Oficina del Servicio Público de Empleo de la Plaza de Poniente, en la capital. Allí han reclamado los pagos de los ERTEs atrasados y que la vigencia de los actuales se extienda hasta el 9 de mayo. Algunos aún no han cobrado la cantidad correspondiente a los ERTEs de primavera y ya se encuentran por segunda vez en esta situación. Nos habían cortado el horario hasta las 10, con lo cual hay mucha gente que cogió y decidió hacer medio ERTE, digamos a media jornada. Luego nos cierran, con lo cual otra vez hay que solicitar ERTE completo. Luego los ERTEs no llegan, tardan muchísimo en cobrar. Al principio se tardó bastante en pagar, ahora mismito están todos, todos menos uno con retraso. Pueden tirar con lo que ganan de otros trabajos, pero es que hay mucha gente que su trabajo era la hostelería, solamente. La situación es crítica, variada y compleja. Los trabajadores no reciben las prestaciones. Los empresarios tienen que hacer frente a los pagos sin tener ningún ingreso. Tenemos que pagar renta todos los meses, tenemos un ERTE. El ERTE ya va subiendo porque a la empresa ya le cuesta el 80% del régimen general y el autónomo. Hay gente que ha cobrado un mes, dos meses de ocho. Por eso reclaman ya las prestaciones y las ayudas. Piden el pago único de atrasos y errores cometidos por el SEPE durante la primera fase del ERTE, que se liquiden las cantidades pendientes o suspender el pago del IVA aplazado. Además, reclamamos para las empresas y los empresarios medidas y prórroga de ERTE hasta el 9 de mayo. Si no se atienden las demandas, los empresarios auguran el cierre de muchos locales abocados al concurso de acreedores. Precisamente para la hostelería se destinarán 15 millones de euros del plan de choque que ha presentado hoy el Gobierno regional. Contempla desde el fomento de la contratación hasta financiación, pasando por ayudas a trabajadores autónomos o empresas. En total, más de 82 millones de euros para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia. En estas 50 páginas está escrito el apoyo que recibirán los más afectados de esta pandemia. Este plan de choque se divide en cinco grandes categorías. Fomento de la contratación, principalmente para el plan de empleo de entidades locales. Ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, donde se recogen 7 millones para trabajadores en ERTE y para mayores de 55 años. Ayudas sectoriales y territoriales, formación y transformación digital y financiación. En total, más de 82 millones de euros, 10 millones más de los anunciados. Si buceamos por los 27 programas, encontramos ayudas específicas, por ejemplo, para uno de los grandes damnificados, la hostelería. Una línea de apoyo, también ayuda para cerramientos de terrazas, compra de estufas o mamparas. Financiación para compras del canal Horeca y una línea de mantenimiento del empleo. Suman 15 millones de euros. También ocurre con el comercio, 200.000 euros para estimular el consumo, ayuda para la modernización de pymes o una línea de crédito. Más de 7 millones. También se incluye a otros sectores afectados por la pandemia, como el turismo, los feriantes o las orquestas. La cuantía asignada para cada programa podrá fluir entre ellos, siempre y cuando sean de la misma categoría. Seguramente recordarán que esta semana les contamos que en el Colegio Patrocinio de San José, en Valladolid Capital, habían instalado filtros EPA, que ha apagado el AMPA del colegio, para reducir la posibilidad de contagios sin necesidad de ventilar la clase tan a menudo, sobre todo en los meses de invierno. Pues eso mismo ha pedido vecinos por Arroyo para los colegios de ese municipio. Arroyo de la Encomienda solicitaron al Ayuntamiento la adquisición de purificadores de aire con filtros EPA para instalar en todas las aulas de los colegios de esta localidad. Sin embargo, el consistorio ha descartado la compra, argumentando que la Junta no recomienda su instalación. Y para evitar la saturación y las largas listas de espera de marzo, la Policía Nacional amplía el horario de las oficinas de expedición del DNI y el pasaporte. También se han recortado los plazos para obtener la cita previa necesaria para poder realizar el trámite. Los ciudadanos deberán acudir con el importe exacto en metálico, 12 euros para el DNI, 30 para el pasaporte, con mascarilla y de forma individual, salvo menores o por causa justificada. Y llegados a este punto, volvemos en directo al Teatro López de Vega de la Capital, Oscar, con ese anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de que va a comprar el teatro y lo ha aprobado. ¿Qué más detalles han trascendido? Pues, por ejemplo, su precio, casi dos millones de euros, es lo que va a tener que pagar el Ayuntamiento de Valladolid a los dueños del teatro Unicaja Banco. Se trata de un 70% menos de lo que inicialmente pedía Unicaja por vender el inmueble. Y posiblemente esa rebaja se debe a la restricción normativa que implican las leyes de Valladolid que especifican que, sea quien sea el dueño del teatro, tiene que darle exclusivamente un uso cultural. Eso ha reducido el posible número de compradores que estuvieran interesados en hacerse con el teatro, de tal manera que al final va a quedar en manos del consistorio el teatro más antiguo de Valladolid. Un teatro que fue construido en el año 1861, por lo tanto, tiene más de un siglo y medio de antigüedad. El Ayuntamiento de Valladolid ha cerrado un acuerdo con Unicaja Banco para comprar el teatro López de Vega por dos millones de euros. El consistorio pagará al banco con terrenos urbanizables situados en el callejón de la Alcolera, donde el banco podrá construir viviendas. Las dos partes llevaban varios meses negociando el traspaso. En febrero, Unicaja pedía 7 millones de euros, que fue el dinero que pagó en su día Cajaduero para comprar el teatro. Pero como la legislación municipal obliga a conservar el uso cultural del edificio, el banco ha tenido que rebajar sus expectativas al no encontrar más compradores interesados. En Cajaduero, al ver que las posibilidades, la exigencia del mantenimiento de usos escénicos se mantenía, tanto en el plan general como en la normativa, pues entonces yo creo que ha estado tanteando la posibilidad de vender al edificio a otras entidades públicas o privadas y ha visto que no tenía salida. Entonces, por eso, eso es lo que le ha ido bajando el precio hasta que hemos llegado al acuerdo. Todavía no está claro qué uso dará el ayuntamiento al edificio dentro de las posibilidades que ofrece el apartado cultural. Lo que sí se sabe es qué fórmula se usará para su restauración. Queremos que se apoyen en una escuela-taller, recuperando fórmulas que tan buen resultado dieron en el pasado. Por ejemplo, con el caso de las dependencias municipales hoy ubicadas en San Benito, que se rehabilitaron en los años 80 a través de la fórmula de la escuela-taller, una fórmula que nos permite rehabilitar espacios públicos con unos costes más contenidos, pero sobre todo formar jóvenes, personas desempleadas en oficios que en este momento son enormemente necesarios. El Teatro Calderón también se restauró en su día gracias al trabajo de una escuela-taller. El presupuesto municipal del próximo año no contemplará dinero para su rehabilitación, pero sí para que no se deteriore más, porque lleva cerrado desde el 30 de abril de 2018. Ya han pasado dos años y medio. Después, Óscar Puente ha pasado por los micrófonos de radio para participar en el programa Es la mañana de Castilla y León y charlar con Fernando Puga. Se ha referido a varios asuntos de actualidad, como la ciudad de la justicia, las luces de Navidad o pingüinos. Lo de los pinchos, ahora, reciente. Más allá de la moto, lo que es un acto de hermandad, un acto de fraternidad, y muy probablemente eso no se va a poder hacer. Por mucho que nos queramos esforzar, tenemos la comunidad cerrada, no puede venir gente de fuera, no podemos hacer concentración, no podemos entablar contacto, no puede haber acampada, no puede haber hogueras, no puede haber el pote de garbanzos para compartir. Pues eso probablemente no se podrá hacer, pero lo que podamos mantener lo vamos a seguir haciendo. A la espera de conocer a los ganadores del concurso nacional de pinchos, arranca el Mundial. Nos vamos hasta la cúpula del Milenium Directo. Eva Elvira, muy buenas tardes. ¿Cómo ha transcurrido? Buenas tardes, Laura. Pues os puedo comentar que todavía está celebrándose este concurso mundial de tapas, que es el cuarto que dan todavía por conocer las ofertas gastronómicas de cuatro concursantes. Hay que decir que este año, por la pandemia, ha habido que optar por una fórmula diferente a las ediciones anteriores. Los cocineros, evidentemente, no han podido venir hasta Valladolid, hasta la cúpula del Milenio, para desarrollar sus creaciones. Y se ha optado por que sean cocineros vallisoletanos los que se hermanen con estos cocineros del resto del mundo y aquí elaborar su producto. Ellos lo que hacen es, a través de un vídeo, explican el motivo, la idea, por qué ha surgido y qué es lo que quieren mostrar con ello. Un cocinero vallisoletano es el que realiza aquí todo el proceso. Hay que señalar que esta jornada terminará esta tarde, aquí también, en la cúpula del Milenio. Y será en ese momento cuando conocemos a los ganadores, tanto del concurso nacional como del mundial. 15 concursantes de otros tantos países que han participado en un concurso diferente al formato tradicional. Hermanados con restaurantes de Valladolid, han sido estos cocineros los que han elaborado las tapas. Mezcla de culturas y platos diferentes en este cuarto concurso mundial. También con ceviche de mejillón, que es muy popular aquí. El mejillón que hacíamos en nuestras cocinas, en nuestras barras, que es el mejillón con una vinagreta, pues es más o menos parecido. Y luego el blodimeri, pues no deja de ser un combinado, y esas ostras que nosotros aquí tenemos la de Galicia. Lo más complicado un poco de la tapa ha sido ese pan que hace inicialmente, que hacen una vasija, que es un poco más simple poder trabajarlo, pero bueno, el resto de la tapa, bueno, pues ha sido un guisito, es un guiso de codorniz, con etejas, con habas, con semillas de trébol. Y así 13 propuestas más. Noruega, Argentina, Ecuador o Emiratos Árabes. Una cita que este año está cargada de simbolismo, aspecto que ha destacado el presidente del jurado, por ser ahora más que nunca, un apoyo en un momento tan complicado. Y valoro mucho esta iniciativa de que nadie se haya echado para atrás para seguir haciendo este campeonato, que me parece maravilloso, y sobre todo este campeonato mundial, que sirve para, bueno, reconocer lo que significa la tapa en este país y los productos que tiene, para poderlo transportar al mundo entero. Los ganadores de ambos concursos, el nacional y el mundial, se darán a conocer esta misma tarde, concluyendo así una cita que ha supuesto un reto para la organización y al mismo tiempo un apoyo claro al sector. El balonmano es el protagonista de esta semana, ayer jugó el Atlético y hoy juega al aula. Enseguida nos lo cuenta el barro.